Música Eugenia, ¿cómo es lo que significa para vos formar parte del elenco de Los Únicos? Polka era como mi objetivo, siempre dije que loco estar ahí y con ellos, hacer comedia Y me llamaron, no lo podía creer, dije, tengo que, viste, y me propuse Dije, bueno, Sofía, me explicaron que era una chica medio divertida, muy hiperquinética Estaba terminando el colegio ¿No querés que nos quedemos un ratito acá? ¿Te quedás conmigo? Me encantaría, pero estás como muy cerca, me pone como un poco... Vale, Sofía, quédate un ratito acá conmigo ¡Mierda, Dante! Che, pa, si paramos con este intento de seducción, me parece Es muy fácil hablar con Nico Cabrera, es un actorazo, al igual que todo el elenco Pero la verdad es que la mayoría de escenas las tenía con él y con Mariano Y me ayudaron un montón, porque tiene una seguridad además Y tiene muy buena onda, entonces es mucho más fácil para mí Yo entré como la nueva, viste, como medio casi a mitad de año Pero está buenísimo ¿Qué dijiste? Voy a hacer énfasis en esta cosa, Sofía tiene que transmitirle esto Y cuando me contaron cómo era el personaje, dije, voy a sonreír todo el tiempo De hecho mi personaje está todo el tiempo sonriendo y todo le parece bueno Y como que lo ama Axel, más allá de todo, está re enamorada Y eso me lo imaginé así Yo también soy muy hipertinética y tengo muchas cosas de Sofía Así como, viste, es muy soñadora, muy ingenua, muchas cosas Yo también soy así No estoy sonriendo todo el tiempo Pero a Sofía me la imaginé así Bueno, mal que no pasaba nada Vuelve Violeta, la vida de Axel ¿Qué va a pasar con Sofía en este reencuentro de dos personajes que tuvieron una historia antes? Y está como muy insegura Sofía, que es entendible, claramente Creo que a cualquier mujer le pasaría Y más siendo adolescente que tenés las clásicas inseguridades Más de una mujer que fue tan importante para él Y como que hueva de repente, viste Y Sofía empieza a comportarse como cada vez más insegura y más como adolescente Que por ahí no está bueno, no es de la manera que yo reaccionaría Pero está bueno, está bueno porque ahora hay un conflicto ¿Querés que te hable en serio? Sí Me parece que me vas a tener que dar un beso Me vas a tener que decir que me amas y que no te vas a separar nunca de mí No hables más No habremos más ¿Cómo compartís tu vida dentro de los únicos y con tantos seguidores en el Twitter, en el 13tv.com Que te dejan mensajes, que te quieren? ¿Cómo convivís con ellos? Me encanta Andorra Yo al Twitter no lo tenía confianza Dije, a ver, ¿qué es esto? Viste, empecé porque un amigo tenía y empecé Y me empezaron a contestar, era como muy loco, era como respuesta inmediata Ya no era ni como Facebook Y la verdad es que le empecé a agarrar el gustito Y me encanta, obviamente están los desubicados O la gente mala onda que bardea Pero está bien, es parte de eso Y me encanta leer que les gusta lo que estoy haciendo Más que nada porque es una devolución, viste, que está buena Digo, para alguien que actúa y para mí que era todo como muy nuevo Son muy fieles Es como que están, viste, pendientes de tu carrera y de lo que haces Y te felicitan porque ganaste en la encuesta Y te felicitan por cómo estás en los únicos Y te dicen, fíjate que en esta escena yo hubiese hecho O sea, es como que están muy pendientes Y eso te hace sentir importante Y te hace sentir que lo que haces Realmente les gusta y les llega Y me acompañan un montón en mi crecimiento y en mis cambios Así que, para mí, los fanáticos son fundamentales Bueno, les dejo un beso enorme Les quiero agradecer Les digo que son muy importantes Es en serio para mí Me encantan los mensajitos que me dejan Críticas constructivas Halagos Y cosas malas también Las tomo en cuenta Así que agradecerles por estar ahí Por ser incondicionales Les mando un beso enorme ¡Muah! 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 Gracias por ver el video